Oye, el video viral de la semana, el niño del Oxxo, güey, qué chingón. ¿A vos vieron el video del niño del Oxxo? Llega un güey, le pide unos condones, unos quebrados, unos condones. Qué chingón, güey, se hizo súper viral el niño este, güey. No mames. Y fíjate, es increíble cómo en una semana al niño le cambió la vida, güey. Lo corrieron del Oxxo. No, no, güey. El niño no trabaja en el Oxxo, güey. Es la mamá la que trabaja en el otro. Qué chingón como quiera. El niño ahorita ya tiene su futuro asegurado porque todos lo van a querer contratar, güey. ¿A poco no? En todas las empresas lo van a querer. Bueno, en algunas va a ser incómodo. Imagínate que trabaje en un motel. Que sea el de la lamparita, güey. Buenas, buenas. ¿Una habitación sencilla o con jacuzzi? Con jacuzzi. No, bueno, en un motel no. Pero imagínatelo trabajando en Cinépolis, güey, en dulcería. Llegas a la dulcería en Cinépolis y el niño. Buenas noches, algo de la dulcería. Te encargo un hot dog sin pan. Estoy a dieta, pendejo. Y el gerente dice, no seas pendejo, vente para acá. Que lo va a cambiar. Vente mejor a taquilla. Y ya el niño en la taquilla, va. Y ya uno de los güeyes. Me encargo unos asientos, dos lugares, en la fila de mero atrás. Imagínatelo al niño. No, que fuera cirujano, güey. Imagínatelo ya grande, cirujano, ahí en su consultorio, güey. Que vaya llegando Sabrina. Quiere unos implantes dobles de... Puta, güey. No, ya el mejor trabajo que de ese niño, güey. Y van a ver, güey. En unos 10 años, su mejor trabajo. El niño en una panadería. Imagínatelo trabajando en una panadería, güey. Las ventas las va a catapultar el 400%, güey. Donde llegues tú, oye, está rica la dona. Bueno, nada más que la panadería no fuera en Sonora, güey. Pero imagínate en Sonora que lleguen y le pregunten, ¿está rica la panocha? Ese niño lo va a adoptar Eugenio Herberto, güey. Vas a ver, lo va a adoptar. Imagínate lo que sea el hijo de Armando Hoyos, güey. El niño. Que le ponga los lentes. A ver, maestro Armandito Hoyos. Este, ilústrenos con sus palabras. Cállese, no me interrumpan, ¿no? Defínanos, por favor, la palabra condones. Condones. Persona con habilidades. Condones. No, el niño se llama Elías, güey. No sé si ya sabían la historia real. El niño se llama Elías. Y está en un Oxxo de Rosarito, creo. Y el niño hace video de TikTok. O sea, el niño Oxxo, el niño... Un saludo para Cosas Cañón. Aquí en la descripción del video tendrán nuestros canales. Redes sociales como TikTok, Facebook, YouTube. Próximamente traeremos mejor contenido. Pero próximamente lo traeremos mejor. Gracias por su apoyo.